Todo listo, mis amigos, para la sexta competencia. El laurel par arranca a las competidoras. La partida un poco mala para el 4, Brenda's GLP. Se queda en la última colocación. Saltar rápidamente por la parte central de la cancha. La número 4, la lleva Brenda's GLP, que se recupera y toma el primer lugar. Ataca por la parte externa. La lleva Laszloff, se acomoda en el segundo. En el tercero, por el centro, está la lleva Sam Cherubin. Luego intenta meterse, toma la tordilla junto a la número 7, Ward Twink. Mientras que la número 5, Wicked Auson, está en la última colocación. Brenda's GLP adelante, ataca la número 3, Laszloff. Se acomoda en el segundo, toma, viene pasando el tercero. En el cuarto, está la lleva Ward Twink. En el quinto, se queda Sam Cherubin. Mientras que la número 5, Wicked Auson, está en el último lugar. 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Laszloff desplaza por la parte central y se viene a la punta. En el segundo, queda Brenda's GLP. Al tercero, intenta meterse la lleva, toma por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final del laurel par. 46-1 para la media milla, Laszloff adelante. Su amiga será Toma, que trata de buscarla por la parte central de la cancha. Pero viene a unos cuatro cuerpos. Laszloff está en punta. Toma, viene a buscarla por la parte externa. Se sigue acercando, está a tres cuerpos. Laszloff con Julio, corre en punta. Toma, trata de buscarla por la parte externa. Pero tarde, se les viene prácticamente de punta a punta. Ganó el tres, Laszloff. Segundo para Toma. Tercero, Brenda's GLP. Cuarto para Wicked Auson. Hmm.